Mi sueño, ¿no? Si quiere que te lo cuente, te lo cuente. Y le dije un día, si te veo caminando por la misma banqueta que yo, la acera, cambia de lugar, porque te voy a partir. Patti Manterola. Ajá. ¿Es verdad que saliste con Luis Miguel? Háblanos un poco de esta relación. La canto. ¡La canta! ¡La canta Patti Manterola otra vez! No quiere hablar de Luis Miguel. Patti Manterola no quiso contestar. Oye, una dama no tiene memoria. Un caballero tampoco, pero yo soy muy curioso. Y de seguro coraje te va a salir una canción de Luis Miguel. A ver, a ver. Al azar, Patti Manterola. Besos de ceniza de Timmy. Besos de ceniza, alma quebradiza. Besos de inocente, corazón que miente. Cuando de repente se centriza. Besos de ceniza. ¡A! ¡A! ¡Ah! ¡Ah! ¡El aplauso es para Patti Manterola! Bien bajado del balón. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Vamos, siguiente pregunta para el maestro Céspedes. Pancho Céspedes. ¿Con qué actor, cantante, compositor famoso te agarraste a ching... ¿Por qué? Este que tiene un boquera así de bisoño, ¿no? Si quieres que te lo cuente, te lo cuente. Y le dije un día, si te veo caminando por la misma banqueta que yo, la acera, cambia de lugar, porque te voy a partir tu madre, porque tú no sabes, madrías, tú no sabes, tú no eres bueno para los madrazos. Y yo me crié en un barrio muy mal. ¿Pero por qué me dice así, maestro? ¿Me estoy asustando? Ah, eso te lo dijiste a él. Pero bueno, anda. A Daniel... Omarcito. Pero que ya eso pasó, ¿eh? Acuérdense que yo estaba... Porque hablaban de que yo estaba derogado todo el tiempo. Oye. Pero decía que yo me caía por las calles. Y yo tengo una clase, güey. O sea, está bien. O sea, Daniel, a mí dime que soy borracho y que soy un traducto. Pero no digas que me ando cayendo en las calles, porque tengo muy buena... Exacto. Es que tiene cultura de alcohólica y de todo. Ajá. Salud por eso, maestro. Sí. Ah, no, pero ya lo dijo. Usted no puede tomar. No puedo tomar. Si quiere un trajeto, ¿eh? Ya, ya. Yo no tomo ya, güey. ¡Ay! ¡Ávalos! ¡Sas! 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 Bueno, no importa. Vamos ahora con la... ¡Patty Manterola! Música para la pregunta de Patty Manterola. A ver. Patty Manterola. Ajá. ¿Es verdad que le rechazaste el primer anillo a tu expareja, Javier Ortiz? Ay, el Javi, que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y creo que por su memoria y por el respeto y cariño y todo lo que le tuve, voy a cantar. Bueno, qué bonito. Esa fue una respuesta muy bonita de Patty Manterola. Ya no tiene que cantar. Y mucho menos chupar. Vamos con la siguiente pregunta del señor Francisco Céspedes. Ahí está. Esta no está tan fuerte, ¿eh, Francisco? Puedes elegir en cantar también una canción. Pero ahí te va. Ah, verdad, tengo que cantar, ¿no? No, no, no. Espérate, ahí te va. Dice. ¿Es verdad que tuviste sueños eróticos con Omar Chap... No, este no. ¡Ay! No, no. Este es de otro programa. No es pasado, no es pasado. Los tengo aún, güey. Los tengo aún, papacito. Si tienes que besar un hombre en la boca, ¿a quién sería? Ándale. Cántala, cántala, cántala. Ahí está el micrófono, micrófono. Está esperado. ¿Te pongo un micrófono ahí? No, yo voy a cantar después igual. ¡Ah, eso! No lo puedo cantar porque me voy a cantar. ¡Va a contestar! Yo... Yo... Conté tu nombre. Yo... ¿Estás oyendo? Yo no sé, güey, por qué te voy a decir. Me quiero hacer el heterosexual. No. Te doy un beso a ti, güey. No. Ay, a ver. A mí, a ver. Pero sin lengua, güey. El que busca encuentra, Marcito. Pero sin lengua. Mira, le brillaron los ojos. Le brillaron. Nunca he estado con un... La pregunta era, ¿a quién besaría? No, que no era un reto que me beses. No, claro, claro. Ok, nos ponemos a vivir la vida loca. Sabe mejor con... Mejor con... Dale. La pregunta no contesté. Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. 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 Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Quisime, quisime, quisime. Quisime, quisime. Tanta, ya, ya. El aplauso, el aplauso para el señor Francisco Céspedes y Fátima Terola. Esto se llamó... La Chupo, la Chupo, la Chupo, la Chupo. La Chupo, la Chupo.